Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Gracias amigos por continuar con nosotros, estamos en este programa tocando el tema de la psiconáutica Decíamos ya que era la psiconáutica y que es un psiconauta a diferencia de un adicto Pero es importante volver a redefinir este término Un psiconauta es alguien que busca investigar su mente usando estados alternos de conciencia Inducidos intencionalmente para fines espirituales, científicos o de investigación Entonces a cambio, por el contrario, un adicto solo busca una cuestión meramente lúdica Una cuestión que no pasa más allá del momento Entonces esa es la gran diferencia y es importante resaltarla Porque como dice Buda, el valor de una acción está determinada por la intención que le genera Aunque muchas personas cuando entran a estos estados a través del juego Como dicen, la curiosidad mató al gato pero murió sabiendo Entonces lo cierto es que muchas personas cuando se adentran a este campo Empiezan a percibir la realidad de una manera diferente y tiene grandes cambios en las personas Entonces existen muchas formas de inducir estos estados no ordinarios de conciencia Si nosotros ubicamos más concretamente el chamanismo como una cultura antigua Una cultura en la que están presentes la idea de que la naturaleza y el hombre deben estar en perfecta armonía Nos damos cuenta que existen muchas plantas que inducen estos estados no ordinarios de conciencia Porque tienen sustancias enteógenas Entre ellas está, por supuesto, como ya lo mencionamos Los hongos alucinógenos que se conocen aquí en México La mayoría de la gente tiene la referencia como los hongos de María Sabina Son los hongos que se dan en la zona de Oaxaca, en la zona mazateca En la época de lluvias Y ahí existen tres tipos de hongos alucinógenos Los de rumbes, los hongos de San Juan Y todos ellos se comen durante un ritual chamanístico Se ingieren con tierra, porque así es la tradición Y poco a poco, a través de un ritual A la persona la van induciendo a esos estados Donde entra en contacto con su propia conciencia Entonces, este proceso dura aproximadamente de 7 a 10 horas Y cuando la persona se integra nuevamente a esta realidad Que llamamos la realidad normal La persona trae una experiencia diferente Entonces, entre otras plantas enteógenas Tenemos lo que se llama el cactus de San Pedro Tenemos también el ayahuasca Tenemos la marihuana Tenemos, por supuesto, lo que se conoce en San Luis Potosí Concretamente más en el Real de 14 El peyote El peyote es un cactus, una cactácea Que al ingerirla va a producir también este estado enteógeno En el que el individuo se vincula con su propia conciencia Y lleva originalmente un sentido totalmente místico Los indígenas tarahumaras, los indígenas huicholes concretamente Caminan grandes distancias para llegar precisamente a San Luis Potosí Y ahí hacen un ritual donde entran en contacto con sus deidades Y esto le da un carácter totalmente místico Para que nosotros ubiquemos un principio de lo que sería la experiencia psiconáutica Tenemos que ubicarnos en el contexto místico espiritual en que se desarrolla esto Si nosotros salimos de ese contexto ya estaríamos cayendo meramente en la adicción Muy bien Entonces, todos estos procesos que nosotros podemos usar para reconocernos a nosotros mismos Son caminos alternos No quiere decir que sean los únicos Pero son caminos rápidos en los que tú empiezas a entrar en contacto con una parte diferente de tu conciencia También, por supuesto, está, como mencionábamos en la primera parte de nuestro programa La meditación budista y concretamente la meditación budista tibetana A diferencia es que para que tú puedas alcanzar esos estados no ordinarios de conciencia Esos estados en que te vinculas a ti mismo para con el universo Y entiendas más allá de lo que logran percibir tus sentidos y tu mente racional Te puede llevar años, te puede llevar toda una vida y nunca tener un estado de estos En mi experiencia personal durante 21 y casi 22 años de meditación Solo he tenido la oportunidad de presentar dos ocasiones esta experiencia De vivenciar esta experiencia Y cuando la recuerdo me queda clara convicción De que por el simple hecho de haber vivido estas dos experiencias 21 años de esfuerzo valieron la pena Entonces la meditación como un proceso Implica todo un cambio radical en nuestro modo de vida En nuestra filosofía Porque poco a poco vamos rompiendo algunos parámetros Que están tan asimilados dentro de nuestra cultura Como es el egoísmo Y en cambio se plantea lo que llamamos la compasión Y el concepto de la impermanencia, etc. Entonces, a diferencia de la meditación Vuelvo a repetir Hay otros métodos más rápidos Uno de ellos, ya lo mencionábamos Es el uso de sustancias enteógenas Y el otro es el uso de la privación sensorial Existen, por supuesto, otros métodos más fáciles A los que se puede acceder Uno de ellos es, por ejemplo El método de la respiración holotrópica Dentro de la tradición del yoga Al uso de las respiraciones Se le conoce como pranayama El término pranayama significa prana, energía vital Y a llama expansión Es decir, es un método que al combinar ciertos ritmos Ciertas formas de tu respiración Van a ir produciendo algunas alteraciones En tu proceso neuronal ¿Por qué razón? Porque nuestra respiración Nuestro ritmo respiratorio Determina nuestro ritmo cardíaco Nuestro ritmo cardíaco Va a determinar el flujo sanguíneo Nuestro proceso de irrigación Que llega al cerebro Y entonces al tener un impacto a nivel neuronal La percepción que tenemos de la realidad Empieza a ser modificada Y concretamente una respiración mística Que se utiliza mucho en el yoga Para inducir estos estados no ordinarios de conciencia Se conoce como la respiración holotrópica Pero aquí existe una precaución Al ser la respiración El proceso más importante que tenemos los seres humanos Se dice de hecho en el yoga Que la respiración es nuestra fuente principal de prana Tú puedes quedarte sin comer Un año Te puedes quedar sin tomar agua Varias semanas Pero no te puedes quedar sin respirar Más allá de 3 o 4 minutos Porque le viene la muerte Entonces en ese sentido El manejo de la respiración holotrópica Debe estar dirigida por supuesto Por personas con experiencia No es solo suficiente con que sepas La forma de hacerlo Debes también tener una preparación Un proceso de desintoxicación Tanto físico como emocional y mental Para que tú puedas ir adentrándote A todo este viaje que llamamos Hacia tu propia conciencia Entonces este método también es un método rápido De acceso inmediato Y existen otras formas Si ustedes ubican a los derviches Estas personas que con unos vestidos muy largos Se ponen a dar vueltas y vueltas y vueltas Los derviches lo que buscan es en realidad Generarse o inducirse estos estados no ordinarios de conciencia Y llega el momento dentro de su danza En el que su mente empieza a tener una percepción distinta Si ustedes se dan la oportunidad de vivir esta experiencia Va a ser bastante interesante Les sugiero este ejercicio En un patio, en un lugar donde no haya muchos obstáculos Tense la oportunidad de durante mínimo 45 minutos Dar vueltas y vueltas sobre ustedes mismos Mirando siempre a un punto fijo Para que no se mareen Pero van a ir aumentando la velocidad Poco a poco, poco a poco Hasta que llegue un momento en el que ya se estabilicen Y queden en ese ritmo Va a llegar el momento en el que Las cosas dejan de dar vueltas Y empezamos a entrar en una frecuencia diferente Cuando nosotros empezamos este proceso Evidentemente nos mareamos Y todo está en ese estado de mareo Todo se está moviendo Pero llega el momento en el que Este movimiento desaparece Y empezamos a movernos A percibir esta realidad Como una realidad estática Ahora la recomendación es la siguiente Cuando queremos salir de ese estado Tenemos que hacerlo lentamente Entonces si te lleva 45 minutos Alcanzar ese estado Tienes que usar por lo menos 60 minutos Para ir descendiendo Porque si no viene un mareo Y las consecuencias que esto trae Muy bien Esperamos que este tema esté siendo de su agrado Y volvemos enseguida Corporación inmanente Corporación inmanente Presencia internacional en medios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!